Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver pues el nuevo evento, un gameplay del nuevo evento completamente filtrado por parte de un suscriptor que bueno ha conseguido, bueno no vamos a especificar, pero ha conseguido jugar el nuevo evento, vale, con una serie de compañeros. Así que vamos a verlo, vamos a reaccionarlo, este evento recordad que sale el día 3 de agosto, lo estaremos jugando en directo y por supuesto tendremos algún que otro gameplay en el canal, así que vamos a ver de que va, vamos a ver 100% como funciona, cero filtraciones, cero movidas, esto es el modo de juego, simplemente pues eso, jugándolo antes de tiempo. Mencionar también que ahora en agosto, vale, hoy esto estará publicándose creo que el día 30, ahora en agosto chicos, bueno vamos a empezar la serie de GTA, así que estás al loro porque en directo vamos a pasarnos todos los GTAs, vamos a intentar iniciar el 1 o el 2 de agosto, lo publicaré en mis redes sociales, en Youtube, perdón, en Twitter, en Instagram, en TikTok, no sé si lo publicaré, pero bueno, me queréis pegar también un follow en TikTok, lo tenéis todo en la descripción, así que estás al loro, vale, porque quien no haya podido jugar a GTAs antiguos o le dé pereza, pues va a poder, verlos en stream yendo full historia para enterarnos de todo, que son juegos pues que yo creo que merecen la pena, así que os invito a pasarlos por los streams, que ahora vamos a empezar en agosto y vamos directamente con el evento, vamos a reaccionar, vale, bueno me ha dejado este gameplay el señor banana, no doy mucha más información porque bueno, como he estado jugando el evento antes de tiempo, no quiero tampoco comprometerme en exceso, así que nada, gameplay con sus voces de fondo, vale, porque lo grabaron con sus voces de fondo, y bueno, de momento, con sus voces de fondo, 650 de vida, habilidad de Oryx, ok, esto es bueno, lo estuve enseñando el otro día en stream, pero bueno, ahora para los de Youtube que lo tengáis aquí también, vale, los personajes no tienen habilidad como tal, vale, da igual a quien te pidas, lo único eso, que tenéis, se tiene la carga de Oryx, solo una carga, alambres y 650 de vida, que no sé si te curarás o no, vale, soltear obstáculo, vale, parece que hay como dos nidos, ¿no?, que lo pone por aquí arriba, y uno central, que debe ser este de la escalera, el mapa no está reworkeado, ¿no?, a grosso modo, parece más grande, me da la sensación de que es más grande el mapa, pero yo creo que no está reworkeado, ni mucho menos, la ambientación, como dice aquí el señor Banana, es brutal, está muy guapa, obviamente no se puede hacer respawn, porque se juega al cuchillo, y oye, pues tiene buena pinta, ahí está, le disparan, se mete ahí, cuchillo, cuchillo, doble kill, y ahí a tres, no, bueno, está guay, parece que la táctica va a ser ir varios juntos, porque al ir varios juntos, los atacantes no van a dar abasto, si vas solo, o les tiendes emboscadas o no, de todas formas se van a poder hacer, tengo curiosidad yo por hacer cositas siendo atacante, en cositas un poco troll, pues estoy pensando que en este mapa, ¿vale, chicos?, hay spots, hay trucos, para subirse a sitios a los que no se llega de una cuchillada, entonces igual se puede, qué buena, otro, opa, entonces va a estar gracioso subirse a sitios a donde los defensores no van a poder matar, de todas formas está el loro, porque seguramente en el primer stream que hagamos de esto lo pruebe, no sé si la carga de Oryx te quitará vida, molaría, parece que no se curan los defensores, pero, ahí está, pero eso sí, quitan un huevo de vida, molaría un montón que los defensores se curasen, en plan que, no full, pero que se curasen hasta la mitad de vida, si no reciben daño durante un rato, imagino que los mejores atacantes, ahora atacan, ¿no?, hay un montón de atacantes, imagino que los mejores atacantes serán los que tengan más cadencia y más balas, en los armas, yo voy a poner, yo que sé, alguien que tenga skin, yo sé, bloodbear, que feo es, a ver, IQ me lo han quitado, pues Ace, Ace, por ejemplo, ah, ¿quién está configurado?, no, 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 están completamente, 0 y bloodbear, creo que son 0, IQ, Ace, y tiene el otro, Amaru, hay droneo, esto del droneo no sé yo muy bien, ¿por qué?, porque los nidos eran, igual los nidos, o sea, el nido central está siempre en el mismo sitio, y los nidos chiquititos, igual se van moviendo, la verdad es que no sé, porque estoy aquí reaccionando a la vez que vosotros, y estoy intentando comprenderlo, pero los drones como los rompen, claro, es Udbe, pero lo que pasa es que al revés, porque los atacantes lo tienen que, tipo, la cámara del 0 y tal, o sea, los atacantes tienen habilidades y claymores y cosas así, me da la sensación de que ser defensor va a estar complicado, no sé si, bueno, podrán hacer rotaciones con el Oryx y tal, eso es verdad, pero es curioso, porque claro, puedes, no sé, con la, con algunos personajes, vas a poder, liarla bastante, no sé cómo será el tema headshot, imagino que quitará lo mismo, pero es que fíjate, siendo defensor, es bastante complicado, ¿no? Uuuh, entre dos, esto es todo difícil, tío, los atacantes lo tienen muy complicado, sí, yo diría que lo tienen fácil, No, tampoco tanto, está guapo el evento, va a estar guapo, como va, largaísimo, porque son gente que hace modding, o sea, que hace el líder, me está gustando, me está gustando bastante, la ambientación y tal, yo os digo, en ataque, lo mejor será personajes con cadencia, ah, sí, puedes elegir dónde, dónde defender, o sea, que si va a haber droneo, porque habrá que encontrar, pues yo quitaría el droneo, todos corren lo mismo, parece ser, en defensa, a ver, vamos a hacer preparación, lo dicho, parece que puedes elegir dónde defender, pero no sé, no sé, lo de los drones yo lo quitaría, anyways, las escopetas rotas, en este modo, la de termite, que se empieza, pa, 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 ya está, espera, ¿se puede refuerzar? sí, tengo un refuerzo, ah mira, sí, hay refuerzos, hay hasta que hay refuerzos, vale, bueno, un montón, en plan, y fuera te mueres, no, no, o sea, simplemente mueres, pero no se te detecta, curioso, como en el campo de entrenamiento, dicho es que está, está hasta el mismo texto, no sé, o sea, esto también, tense en cuenta que esto es, a lo mejor cambia algo, justo de cara a la salida final, igual cambia algún, pero no, o sea, el modo de juego y tal no, igual cambia alguna cosita, lo de los droneos, lo de morirse fuera, ese tipo de cositas, a lo mejor cambia, no te puedes tumbar, dice por ahí el compañero, solo agachar, tiene buena pinta, a mí me ha llamado bastante la atención, yo creo, y se va a poder farmear bien de chapas aquí, o sea, que nice, nice, la planta de abajo está brutal, me parece la más difícil de defender, porque es la que menos pasillos, o sea, la que en pasillos más largos tienen, tiene la habilidad de Oryx, por lo que estamos viendo, también la de trepar, lo cual está guay, y no sé si se duraran tanto las partidas, me gustaría que durasen menos, para mi gusto, a 266 de vida, los alambres van a estar bastante chetados en este modo, falló, 14, no sé si los atacantes matarán de una cuchillada, no creo, no creo que maten, venga, vamos a poner, ahora cuando estemos a traer defensores, only knife, puedes aceptar rotaciones a cuchillo, no sé si con el Oryx te quitas vida, querría saberlo, la verdad, no me he fijado, para meterle un río de ramas, veo que sí, ¿no? no, desde abajo no se puede, esa es la putada, las hatches habrá que abrirlas, habrá que dejarlas abiertas, tú, ¿por qué no haces lo que tienen que hacer, que hackear el sitio, ¿no? es que no sé qué hay que hacer como atacante, yo voy tirando para delante, está guay, está guay, sí, está ya en ello, vale, vamos a saltarnos, a ver, porque el gameplay es un poco largo, vamos a saltarnos las fases de preparación, porque el gameplay está en row, ¿sabéis? está en bruto, claro eso es, ¿no? han roto un nido pequeño, tienen que romper el otro, no sé cómo lo romperán, a ver si ahora en ataque lo hacen, imagino que a tiros, no se queda campeando el punto, ¿no? por eso, o se quedan todas las personas, 10, es difícil ganar de defensor, en todos los eventos, ahí viene, vale, vale, a ver, una escopeta que sea, como por ejemplo, bueno, escopeta de finca, te recomiendo una escopeta que empiece, que haga pam, pam, ya lo tengo, la de finca, claro, me van a probar en escopeta, tiene uno aquí abajo, sí, sí, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, a ver, no mueren, no mueren, no mueren a cuchillo, vale, 300, cada cuchillada quita 300, tendrías que dar tres cuchilladas, a un enemigo, a ver, no, 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 no va la escopeta, no va, no va, nada, la escopeta no va, imagino que habrá que hacer más headshots que otra cosa, no, claro, salen y no salen detectados, eh, que guapo, no sales detectado cuando haces run out, ojo, eh, ojo a los saltos por ventanas y cosas así, porque pueden estar guapos, eh, si lo sacan con camuflajes, pues ya, uff, ¿con qué vamos? ¿con qué vamos? A ver, con el ejemplo, se parece, muere, está muy guapo, va, voy a entrar arriba un par de segundos, a que todo esto auge, la última ronda, estoy jugando SMG con, con silenciador, recargando, va a probar con el maltillo, a ver si le dice cuánta vida, o sea, que estará a 50 de vida esa persona, o sea, que el melee quita 300, interesante, no, se mete con la Maru, ojo, el ruseguito con a Maru, eh, puede molar, tengo ganas de evento, tengo ganas, porque como los atacantes tienen habilidades y tal, está muerto, las miras a Koch van a ser una castaña, me da la sensación, la nomad va a estar bastante chetada, y bueno, lo que pasa es que no ha ido a objetivo, no será como, lo de objetivo tiene pinta de que es, de que vas y lo disparas y ya, pero, ah, los atacantes tienen las cámaras, no los defensores, sí, los atacantes tienen las cámaras, es al revés, interesante, o sea, que los defensores no pueden romper las cámaras, vaya canteo, no sé, yo creo que los atacantes tienen bastante más ventaja, que los defensores, tengo las trampillas, mira, vale, pues, eso es el evento, básicamente, no sé qué opináis, a mí me mola bastante, la verdad, va a estar divertido de jugarlo y de verlo, yo creo, me recuerda en parte al de Halloween, de hace un par de años, este que había que esconderse y tal, está muy guay ese, así que veremos a ver qué tal, espero que os haya molado mucho el vídeo, chicos, y nos vemos esta noche, como siempre en stream, y ahora en agosto, nos queda, y en vuestros 6, chao, chao. chao, chao, chao. chao, chao. chao, chao. ¡Gracias!